Dale, ahí sale el segundo Mirá cómo pelea Fuerza Dios santo Dios santo por Dios, mirá Mirá cómo te hace esa caña No la suelte No, mirá qué pescadito, precioso El más grande hasta ahora Te puedo apartar la caña No sé Una foto con una Mirá, wow El más grande hasta ahora ¿Este lo va a comer? Sí Más grande hasta ahora